Buenos días, señorita, doctor. Bueno, cuéntenos cómo está la situación en su municipio. Mire, Subacán, estoy viviendo una tragedia en estos días, desde ya hace varias semanas, con un promedio de cinco a seis muertos diarios. Expresó ahí en Cabildo, siendo yo pues ahí el regidor, que nos estaba rebasando esta ola de la variante delta de COVID-19, cuando aún se podía controlar esto, pero en realidad no se hizo suficiente y esto nos ha rebasado. No hay un control sanitario, por ejemplo, en el ingreso a Subaclán, por ninguna de las entradas, por ejemplo, de la entrada que llega a Meláquia y a Uclán y la otra que llega a Subaclán por Manzanillo. No hay un control, esto nos ha rebasado. Se registró incluso, regidor, ya el caso de la muerte de una niña, ¿no? Ha habido muchos muertos. Hay de cinco a seis fallecimientos todos los días de adultos mayores, de adultos maduros, de jóvenes. Y la verdad, pues no hay ni siquiera un módulo para pruebas gratis, para detectar COVID. O sea, hay nada más diez camas en el nuevo y dos camas por urgencia en una población de 45 mil habitantes. Hay un hospital viejo que se cerró, que contaba con ocho camas nada más, dos doctores y dos enfermeras para atender todos los pacientes COVID. Y como le digo, una población de 45 mil habitantes hace tres días cerraron un hospital viejo en vez de conservarlo para otro tipo de atención médica. Y solo se cerradó el viejo mobiliario de ese centro de salud hacia el hospital nuevo. Pero la verdad es que el personal es el mismo. No metieron nada nuevo, ni las viejas, las fillas, las mesas, equipo antiguo. Pero también el mismo cansado y desplazado personal que él elaboraba, con el mismo director, que es un chavo de 35 años, que no llena ni cumple la reglamentación oficial para ocupar el cargo del director. Nada más hay tres monitores de signos vitales en el área de COVID y pues falta personal médico. Es insuficiente, es médico. Oiga, ¿ya hablaron con las autoridades estatales sobre estas necesidades que enfrentan? Sí, se han hecho, han ido varios medios allá, tantos televisivos como escritos. Muchas redes sociales están activas pidiendo a los tres niveles del gobierno que ayudan a Chihuacán. Chihuacán tiene casi más adecimientos que Auclán. Está llegándole a las mismas cifras de Puerto Vallarta. Y la verdad es que no se han dado cuenta de esta tragedia. Se le está dando nomás una aspirina a un problema que está ahí. Nosotros en Cabrito lo dijimos ya hace muchos meses y se tendría que hacer la reconversión a tiempo a ocultar COVID, pero no se controló ni se hizo mucho. Entonces, ahorita aquí pedimos a la Cruz Roja, a la Sedena, a la Secretaría de Marina, que nos envíen personal médico de Chihuacán o una instalación portátil o móvil para poder combatir la serie de pacientes que se están muriendo diario. La misma sociedad, sí. Sí, y bueno, Chihuatlán, obviamente por su ubicación geográfica, es un municipio con muchos visitantes. En este sentido, ¿ha habido algún control? ¿Se ha recibido algún apoyo? ¿O qué está sucediendo con quienes van, o sobre todo quienes fueron este verano al municipio? Sí, mire, nosotros estamos cerca de Manzanillo y la verdad es que no sé si haya control sanitario allá, pero debe haber un control sanitario primero ahí en la frontera de Manzanillo-Chihuatlán. Había controles sanitarios antes y se quitaron. Ahorita nos han dejado ahí a la buena de Dios y la sociedad se está organizando sola. No está creyendo la sociedad en los tres niveles de gobierno porque se ha hecho muy poco. Ahorita la sociedad lo que está haciendo, se está comprando tanques de oxígeno de 9.500 litros. Los más grandes se están llenando Manzanillo todos los días de 15, 20 tanques para prestarlos y nosotros estamos pagando el relleno de oxigenación. Pues con la ayuda de amigos, ¿sabes? De Chihuatán, de México, del norte. Se están dando kit de medicamentos anti-COVID, máscaras de plástico y cubrebocas, bolsas de alimentos, bolsas de cederos y bolsas de verduras. Se están dando comida preparada y onepatía para llevarlos a domicilio a la gente para que no salgan y contaminen. Y se está haciendo una labor de convencimiento con los dueños de laboratorios de análisis clínicos para que bajen el costo de las pruebas de antígeno COVID. Pero pues el pueblo se está salvando solo, ¿verdad? No hay mucha injerencia gubernamental y esto es un grito de auxilio que estamos haciendo. Ojalá que la Turroja nos envíe también ambulancias y personal médico a Chihuatlán. ¿Tiene datos, regidor, sobre decesos? Los datos están como de cinco a seis muertos diarios. El total no lo tengo a la mano, pero sí hay mucho deceso, señorita. Mucho deceso. Es una cuestión trágica lo que está pasando en Chihuatlán. Yo tengo 50 años de médico allá y nunca había visto una situación tan trágica como la que estamos viviendo. Muy bien, regidor, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Muy amable. Muchas gracias, Chahita. Muchas gracias.